¿Reconciliación? ¿Qué comes que adivinas? Hemos decidido darle otra oportunidad a nuestra historia. Ay, me encanta como dices, nuestra historia. Espero que cumplan todos sus sueños. Guau, Ana. Cambias toda la percepción que tenía de ti. Pensé que venías a enfrentarte conmigo porque estoy con Dante y en cambio vienes a desearnos lo mejor del mundo. Dante se lo merece. Es un gran hombre y si su felicidad está a tu lado, entonces tienes una gran oportunidad para ser feliz con él. Gracias por entender, Ana. Somos amigos. Todos somos amigos. Me encanta poder llevar la fiesta en paz. Bueno, Flor, Margarita, Dante, los dejo porque tengo que hacer unas cosas en mi casa y a los medios. Cuídate mucho. Tú también. Tengo amor en sus brazos. Te amo, te amo. Río de mi propio fracaso. Te amo, te amo. Hoy necesito tener paz. Te amo, te amo. Voy a hablarle con coraje. Yo te amo. Y ahora perdón. Dame, solo recuerdo Dame, abre la puerta a un guerrero Sin armas ni ejército Y dame tu vino ligero ¿Cuándo ha sido la última vez que sentió estos dolores? ¡Oliverio! Te traje un rico arroz con leche ¿Tú estás jugando conmigo? ¿Qué cosa? ¿Que me has visto cara de muñeco? Cara de muñeco, ¿por qué? ¿Quieres jugar conmigo o qué? A los muñequitos, ¿qué? A la comidita Mejor no traigas nada, pe ¡Qué malagradecido eres! Mira, encima que yo me quito la comida de la boca Para darte mi porción de arroz con leche ¿Esa es tu porción? Claro, pues, ¿o qué crees que la señora Amanda Te va a dar un tazón de arroz con leche para ti solito Ni que fueras el joven Pancho? Claro, al sopenco ese sí le has dado su güey en la porción, pues, ¿no? Porque lo necesitaba No hubieras visto su carita Como se iluminaba cuando comía su arroz con leche Con su canelita, su clavo de olor Claro, y a mí me traes que cuatro arroces Una paceta y nada de canela encima Porque a ti no te han cambiado por otro No sé cómo van las cosas, no sé qué pensar ya ¿Qué estás hablando, Oliverio? Es que hace rato estoy sintiendo unos dolores acá arriba, pues Que me están haciendo sospechar El joven Pancho y tú ¿Me pasa algo ahí, creo, no? Cuidado Iberio, hazme el favor Hazme el favor de dejar de decir tonterías Y, ¿sabes qué? Ya me molesté Mejor no te doy mi porción de arroz con leche ¡Ay, ay, ay! ¡Felicitas! ¡Ven acá! ¡Felicitas! ¡Dame la verdad! ¡Felicitas! 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 ¡Dios mío! ¿Qué te pasó, niño? ¿Quién te hizo? ¡Pedrita! ¿Qué te pasó? Mira cómo te dejaron ¿Quién te lo hizo? Fueron los... los Ganosa ¡Los cuatro! ¡Qué abusivos! Tú quédate aquí, Lili Voy a avisar a la señora Consuelo No, 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 Felicita No, no, no No, no, no No quiero preocupar a mi abuela Además, con los cuidados de Lili Voy a estar genial Tu familia tiene que saber Lo que esos cuatro hicieron contigo Quédate aquí, Lili No te muevas No te preocupes, Felicita No me voy a despegar de ti Ni un solo minuto ¿Está bien? Espera acá Ya, Pablo, ¿quién toca de esa manera? Señora Consuelo, tiene que venir conmigo ¿Qué pasa? Ay, joven Pedrito Le han pegado bien duro Ya está casi moribundo en la ciudad ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ven, Dios mío! ¡Ven, Dios mío! Por favor, Dios mío ¿Qué hago, Sebo, los Ganosa? Te han dejado más feo que de costumbre O eres muelado todavía Deberías decirle a tu papá Que les dé una tanda a los cuatro A ver si aprenden Violencia solo trae violencia, Lili Por eso mismo, pesejo Vamos a darle su tanda de una vez, ¿no? Ahí está, señora Consuelo Aprovecha esos últimos minutos Que le quedan bebidas ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Dios mío! Pedrito Pedrito, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Dime en este momento Yo me desgracio ¡Me desgracio! Han sido los Ganosa ¿Los hijos de Balena? Esos miserables Van a tener que operarme Para sacar mis puños De sus cadáveres Espera, venín No hay que llevar a Pedrito Al hospital No, 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 no Al hospital no Deben ser una golpura Sin significante No, no, no Tiene que verte un médico Tiene que verte un médico Te pueden haber roto Unas costillas, esos salvajes Sí Hazle caso a tu abuela, Pedrito Yo voy a estar contigo Para hacer lo que pase De hecho, voy a ir a dejar Mi bicicleta Y voy a venir Para hacer el doctor Ya vengo Te ayudan a cargarlo Te han dejado morir ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, flaquito? ¿Qué te pasó? ¡Tus hijastros lo golpearon! Sus hijos de su madre Mamá, ya vengo Voy a acompañar a Pedro En el hospital ¿Qué? ¿Qué le pasó, Pedrito? Los hijos de Malena Le pegaron ¿Qué cosa? ¿Cuál de ellos? Todos, mamá Incluyendo a Dante No sé qué piensas hacer tú, Pichón Pero no me voy a quedar Con los brazos cruzados Voy a romperle los huesos A esos desgraciados Yo voy con ustedes Que hace rato Estoy como el AG Ya somos cuatro Suficiente, vamos pues Bueno, vamos Mamá, por favor Llévalo a la casa Y que lo vea una ambulancia O un médico Sí Papá, papá Tío Coco Abuelo y Oliverio No, no se metan con ellos ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo después no me metan con ellos Aquí estoy, Pichón Un ratito, escúchame Aquí estoy Dios mío, era cierto ¿Pero qué te hicieron? Señor Pichón No puede dejar que esto quede así No, no, yo voy a hablar con ellos Pero con los puños Sí, se meten con alguien de la familia Se meten con todo ¿Qué te duele? 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 ¿Qué le pasó, Pedrito? Los Ganosa lo pusieron así Inhumanos Merecen un escarmiento ¡Vamos por los Ganosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Bien, date Bien, bien, bien Estoy muy contento de que hayas vuelto con ella Te va a hacer muy feliz Es guapísima Es increíble Es hermosa Y además, Flor Margarita es ideal para ti Si ya la piensa lo mismo Muchachos, todo lindo con Flor Margarita Pero tienen que ver esto Creo que se nos pasó la mano con Pedrito ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Todo el barrio está viniendo Y no con buenas intenciones ¡Vamos! 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 ¡Dígame esta! ¡Tráncan la puerta! ¡Tráncala! ¡Juércala! ¡No entras! ¡No! ¡No te doy la muerte! ¡Abre, espéria! ¡No abre esta vaina! Me parece que han puesto un rompero ahí atrás ¿Habrá puesto el piano? ¡Ambra! ¡No hay que ayudar a empujar! ¡A empujar todos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Resistencia! ¡Fuerza! ¡Resistencia! ¡Fuerza! 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 ¡Creo que ya no voy a poder resistir! ¡Fuerza! 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 Me he dado cuenta que si todavía estoy solo es porque no he buscado correctamente a mi chica ideal. ¿A qué te refieres, bebita? Me refiero a que debo aceptar la realidad que me ha tocado vivir. Todas las chicas con las que he estado me han terminado por vago. Entonces ponte a trabajar, bebita. No, no. Es que esa no es la solución. Esa no es la solución. ¿Ah, no? ¿Cuál es? No, no, no. Lo que tengo que hacer es conquistar a una empleada. Ella no se hace problemas por nada. Felicita sería una gran opción. Lástima que está con Oliverio. No podía quitarle a la novia. ¿Qué le pasa, mamá? ¡Qué tierno! ¿Quién es la hermana de Malena? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!